¡Suscríbete! No sé cuál de los dos es el puto calambre Bueno, te escupo, hip hop, tengo hambre pero de comprarme un cupo, ¿entiendes? Por favor, aunque no crean, voy a su colectivo y de jurado me toquea De jurado me toquea, no sirven los patrones, una exhibición claro y se meten los mongoles El que empieza primero gritando, dentro de mi barrio se le cancelan las notificaciones ¡Oye, barrio 15, pibes! ¡Acá no tienes barrios y acá no vives! ¡Colombriz! ¡No le digas barrio! ¡Con Chutumales no es un país! ¿Y yo te tongueo? Mano, no es mi culpa que rapees como un nivel de niño de recreo Mano, yo no soy morfeo, te humillo tongueando, si quieres te golpeo ¿Eres morfeo? Bueno, sí creo, pero no baja Red Bull, yo me despierto, tomé una píldora azul ¿Entiendes? O en tus hojas, si quieres dormir y seguir tu mediocre vida, tómate la roja Tómate la roja, él va a convencerlo, con Chutumales al beneco vamos a ofenderlo Esta pico yo sé reconocerlo, obvio que no es mi barrio, pero me falta un lobo para que pueda hacerlo ¡Cao***! ¡Tres, dos, uno12! La tómate de su madre fue un Liberal Patron Blamentalmente lo dijo en la exhibición ¡Ve ere con hmadı! ¡Ve ere con himalaraca! Yo quería batería en Magdalena, no en Caracas Pero bueno, pero bueno, este es mongol Va acá en tu exhibición, te puedes decir mongol Pero mongol con mongol, este pata no da por la cara de Perú Yo doy la cara de Caracas acá ¿Entiendes? Y ni a capela Porque agarré una infección tuya de las de vieja escuela Y te lo digo fácil hermano, porque ese es mi push line Lo dije en la exhibición, soy la cara muestra de que soy freestyle Y te lo digo hermano siempre con actitud De acuerdo que yo no inscribí tú lo saqué más puntos que tú ¿Y qué chucha fue? Sacaste más puntos que yo Igual pasé ¿No es igual que me hiciste? ¡Hala, me dio hambre! Concha de tu madre No, no, le toca a él hermano, respeto al patrón Yo voy a correr acá y me voy a tener el alcalde ¡Chepo!